Estados Unidos descartó invitar a los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas de junio, que se celebrará en Los Ángeles porque considera que no respetan la democracia. El anuncio fue hecho este lunes por el subsecretario estadounidense para América Latina y el Caribe, Brian Nichols, en entrevista con NTN24. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel exigió este lunes la participación de su país en el encuentro y denunció que Estados Unidos pretende organizar una cumbre de estados electivos. La novena cumbre de las Américas, que se celebrará del 6 al 10 de junio, será la segunda organizada por Estados Unidos después de la edición original en Miami en 1994 y su objetivo principal es diseñar un pacto migratorio regional. El régimen de Daniel Ortega ordenó a la Asamblea Nacional la cancelación de otras 25 ONGs con las que se elevará a 119 la cantidad de organizaciones anuladas por el régimen en lo que va de 2022, según un análisis de datos realizado por Confidencial. Entre las 25 ONGs ilegalizadas se encuentra la Asociación Civil Instituto Histórico Centroamericano Inca que fungía como un centro de investigación periodística, reflexión, análisis, comunicación y acción social de origen cristiano, creada por la Compañía de Jesús, también responsable de la Universidad Centroamericana. Otra organización que será cancelada es la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Sostenible, que es liderada por el científico Jaime Incer Barquero. Con estas nuevas cancelaciones, serán 193 las ONGs anuladas desde 2018. Confidencial conoció que la nueva apuesta del régimen orteguista para ocupar el cargo de secretario general del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, es Orlando Solórzano Delgadillo, antiguo titular del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio. Solórzano fue removido de su cargo al frente del MIFIC el 1 de marzo de 2022, supuestamente por problemas de salud. Nicaragua tiene asignada la Secretaría General del SICA para el período 2021-2025, pero sus tres propuestas iniciales fueron rechazadas. Fuentes vinculadas a la diplomacia de Costa Rica señalan que el gobierno saliente de Carlos Alvarado no votaría por el candidato de Ortega. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo orientó a la Asamblea Nacional reformar la ley electoral, a fin de limitar el período de campaña a solo 20 días en caso de votaciones municipales y 30 días para elecciones presidenciales. La iniciativa de reforma será presentada este 4 de mayo en el Plenario del Poder Legislativo, a escasos seis meses de las votaciones de noviembre, que aún no han sido convocadas por el Consejo Supremo Electoral. La propuesta también contiene el aumento de votantes por juntas receptoras de votos, que pasaría de 400 a 600. Se reduce el tiempo para propuestas de ternas de 10 a 5 días, entre otros cambios. El régimen de Ortega y Murillo preparan un nuevo cambio al Código Penal de Nicaragua, para aumentar la pena por el delito de menoscabo a la integridad nacional, figura utilizada para condenar a los presos políticos. Una fuente dijo al diario La Prensa que el informe final de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional propone aumentar la pena para este delito de entre 10 y 15 años a entre 15 y 20 años. Los diputados sandinistas también planean agregar la figura de extinción de dominio, que permitiría la confiscación de los bienes de las personas condenadas por el delito de menoscabo a la integridad nacional. Nicaragua ocupa la posición 160 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2022, elaborada por el organismo Reporteros Sin Fronteras, lo que la convierte en protagonista del mayor descalabro en libertad de expresión al bajar 39 puestos. El informe presentado en ocasión del Día Mundial de la Libertad de Prensa alerta que, al ocupar la posición 160 de 180 países evaluados, Nicaragua es uno de los 27 países que está en la zona roja de la clasificación. El documento advierte que la prensa independiente sigue viviendo una auténtica pesadilla en Nicaragua, que incluye censura, intimidaciones y amenazas. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica le recomendamos la más reciente edición de la Última Mirada News con Juan Carlos Zampié, titulada Operación Confiscación contra la OEA, y urgente marihuana.